¡Ay qué pedo patos! ¿Cómo están? Por acá están súper chico bienvenidos a Get Even Aquí tenemos que robar el prototipo y... Es el arma que utilicé que me... mientras estaba en una esquina y luego podías disparar... De este ángulo pero podías... y la bala se iba para allá O sea, no sé, cosa del diablo aquí, vamos... La tecnología aquí, oiga tu madre ¡Holi! A ver, mapa... No, me confundo con el mapa aquí, a lo mejor así ¡Pio semen! ¡Ya se estuvo jalando! ¡Achis! ¡Achis los mariachis! ¿Qué es eso? WTF ¿Ok? Ok Cerrado por la... Conferencia de ADS Ese... Está previsto que la carretera de Edwin se cierre en ambas direcciones entre Alcester y Comer Road Desde las 20.30 del 26.06 hasta las 2 del 27.06 debido a los... A problemas de mantenimiento con la cañería subterráneas y el sistema de agua Se recomienda a los conductores usar rutas alternativas Sargento Thomas Hill División de Tránsito de Policía... What? Chido tu pedo Ah, sí, aquí está el mono este ¿Tú qué? Eh... Eh... Bési... Estás muy chistoso, eh... Déjame decirte... Idiota... ¿Por qué esos ojos, eh? Para verte mejor... Eh... ¿Quieres que ponga mi trasero en tu cara? Eh... Ok... ¿Qué es esto? ¿Cómo está el pedo aquí? Ahí está, ese es el código... Ya... Déjame pasar... No... Esto imbécil... ¿Cuál es el código, eh? No te importa... Eh... Te estoy viendo... Achis... Hay que caer el pedo... ¿Cómo... ¿Cómo puedo abrir esa puerta? Debe ver algo aquí, ¿verdad? Cerrado... Toma la puerta... Ok... Tengo que pasar por ahí... Ok... Alingui... Vengo... Ando chido, eh... Porque... Bueno... ¿Qué haces, por favor? No quiero... Ay... Moscaza... Alingui... Ok... Quitan las perillas... O... Lo que sea... No se puede abrir... Acablon... Pulsa... Escáner... Los escaneadores son una maldía... Estamos programados en una projeción de simulador de tu escanar de vida real. Te ayudará a tener sentido de ninguna inconsistencia en tu recorrido sinaptic. ... en tus... ... recuerdos. ... ¡Ale! ¿Esto es real o no? ¿Puedo abrir esta... ok. Ok, nada mal ha pasado. Eso me espanta más. Ah, no, ¿dónde venden esos cascos de realidad virtual? Yo quiero uno, yo también quiero experimentar ¿Quién dijo eso? No, 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 eso no, joven, ahorita no Ay, me salen a la cuerda ¿Qué es esto? Ah, está vibrando, wey Achis Ay, como que pedo, que trenza Ah, ahí fue cual ¿Cuál es cual? Ay, la calor ¿Cómo está este rollo? Entonces es este Ay, Javi, eres muy bueno, ya lo sé, ya lo sé Ay, se puede abrir No, no se puede Ya está Ok, tenemos que ir para acá Ale, ale Ok, esto Pasó Pero él no se acuerda Ok ¡Hala! Hagan eso Aguas con el pete Aguas No, no se acuerda ¿Qué es eso? ¡Hagan eso ¿Pero recuerda cómo usar la herramienta? No, realmente ¿Por qué no te acuerdas la línea de fuego? ¿Qué? ¿Dónde hay? mirando ahi oh por aqui ah no sabia o primero para doblar o hoy es para doblar ya oh oh it will soon enough how much did you know how much did you know how much did you know ok esta es derecha izquierda ok era una linterna no estaria mal no ok quiero escapar para ya crouch and move forward to continue ah mirad el techo ala ala ahi esta ahi esta no no yo no fui las luces blancas a un lado de tu telefono indican anomalias cercanas si para escanear esta cosa del diablo yo no quiero estas cosas ahi añade a tu telefono tu arma si tiene de todo estoy vuelvo tecnicamente no eres incluso ahí Mr. Black al imbecil matar gente afectara como te perciben los demás ahhh tambien vos no sabia avisen pues pues hay juegos que matas y lo mató y que que puede pasar verdad vamos a avisen ah no como antes Mr. Black es una inconsistencia intenta usarlos a tu advantage no soy ya wey estabas cagando puta madre que como viste la perros la perros yo se que esta haciendo la mala decision perro ellos empezaron para donde es este pedo sin no entiendo como funciona todos parece que pero se siente tan real así sonidos hasta que te despertas esa es la mejor manera que puedo explicarlo pero Pandora todavía no está capaz de simular comportamiento yo diría que creas cada vez que matas a alguien te reconoces la memoria que puede causar distorsión y me dices hasta ahorita no? hijo de tu chingada a ver a ver como era para ver a ver así no robar protetivo ahora ah eso es nada cambia ok ok si la empresa pierde este contrato podemos empezar a buscar un nuevo trabajo que no quita m v que no 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 ¡Hola, hola! ¿Para dónde es este pedo? No sé, supongo que tengo que subir las escueleras que están ahí Sí, me está mirando, ¿no? ¡Volta, se pega! ¡Volta! 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 personalmente overseeing the development of the corner gun the man never sleeps although it's late he may well be around how did that happen? uh, meh it's like being a plumber here tonight and what was it? meh, he's a- I slept with him, I didn't kill him no, no you're dead, no you're fucking dead you're a fucking thief, give me back my money you're a fucking thief you're a fucking thief oh, life is a shit oh, life is a shit oh, life is a shit let me eliminate it oh, life is a shit and I sat down the air ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Das ist sie Alde Relax Mr. Black This is an investigation Trying to break the simulation or destroying everything will not help you ahhh 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 mis huevos me estoy yendo a animar usted mira Shina ehhh es porno ¿para qué? joli joli ¿eh? ¿eh? ¿sí? 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 hay cien 5 Nueve Cuatro Siete Se me olvidó Aguante, aguante, aguante Ahí están Que toda madre Oh, si estaban No, no, tenía que checar acá De acá, bueno Ahí está Wow Ok gente, queremos ver el video de hoy De Get y Venganza de Luzlo Buscombat de la de favoritas en este video De este gran juegazo De terror, ok, ya saben, se lo dan, cuídense mucho Bye Chau 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 Chau